Muy bienvenidos, aquí estamos dispuestos a compartir una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Este espacio de canal provincial que llega a muchísimos hogares y donde conocemos historias. Mi nombre es José Cuello y la historia de hoy tiene que ver con la solidaridad. Y nos vamos al partido de Pilar porque allí le voy a dar la bienvenida a Javier Pica. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes José. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, realmente es un gusto tenerte Javier porque aquí tenemos y contamos historias superadoras, solidarias y de eso vos sabés mucho. Dijimos que estamos en el partido de Pilar, pero ¿en qué localidad específicamente estamos? Estamos en Manuel Alberti y como muchos no lo conocen, kilómetros 42. Es verdad. ¿Qué te digas? Lo que te estoy diciendo. Muy bien, a 42 kilómetros de Capital Federal. Qué lindo, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a hablar de solidaridad y de eso vos sabés mucho con un grupo de personas porque, evidentemente, como vecino, como persona que ha crecido en esa localidad, sabe de las necesidades que a veces pasan los semejantes, ¿no? Y ustedes han tomado actitudes y están yendo contra viento y marea y específicamente en esta pandemia también, ¿no? Es decir, se reúnen, tienen un punto de encuentro y solidario. ¿Cómo lo definirías a ese lugar? A ver. Nos gusta mucho ayudar a la gente, a los que vemos que precisan, a los vecinos del barrio. Hacemos un trabajo social para el barrio, digamos. Bueno, ¿cómo se llama el barrio? A ver, arranquemos por ahí, así lo van conociendo un poquito más, ¿no? ¿El barrio cómo se llama? Acá, el barrio Manuel Alberti, estamos a 100 metros de la estación de Manuel Alberti y también, no solamente acá en el barrio de Manuel Alberti, tenemos muchos lugares que hacemos trabajo solidario, tenemos merenderos, asistimos a merenderos, a gente que lo precisa, a gente discapacitada. Es una rama bastante larga. Ahora, esto es muy importante, lo que estás contando, digo, es dar el corazón, ¿no? Es ponerse un poco en el lugar del otro y saber que por ahí está necesitando. Pero vayamos por parte, vamos a ver. El comedor, ¿dónde está ubicado? ¿A cuántas personas está ayudando? El comedor está acá en mi casa, tenemos comedor y merendero, dos veces por semana. Y tenemos un merendero que se llama Sociedad de Fomento Lombú, que lo asistimos. Asistimos con la merienda para los chicos todos los miércoles. Mirá vos, qué linda tarea solidaria. Es decir, a ver, uno a veces lamenta que se tengan que abrir comedores, merenderos. Realmente no nos gustaría que esta sea una realidad perpetua, pero la realidad está. Y evidentemente hay que ayudar a aquellos que no pueden llevar por ahí un plato de comida a la mesa, o tal vez a esas pancitas de los chicos, algo caliente y rico. ¿Es ahí donde vos con un grupo de vecinos te estás organizando para realizarlo? Sí, es un grupo de vecinos, amigos y de familia, porque está involucrada toda mi familia, mi señora, mis hijos, mis nueras, amigos. Hay un montón de gente que no solamente yo con mi familia, sino hay un montón de gente que nos da una mano para poder ayudar. Sin duda. Y cómo es, Javier, cómo es un día, a ver, cómo comienza el día en este comedor, me imagino que muy temprano, por el tema de la cocción de los alimentos. Contanos un poquito, ¿cómo arranca esa jornada? No, y es una jornada de mucho trabajo. Imaginate que hay que pelar 10 kilos de papa, calabaza, cebolla, todo en cantidades, y uno solo no podría hacerlo. Así que somos varios, y arranca muy temprano, inclusive de la noche anterior, porque ya venimos, hacemos los preparativos de la noche anterior para que no estemos muy justos sobre la entrega de la comida y respetar un horario que vos ponés para la gente que lo venga a retirar. Javier, ¿cuántas personas están beneficiando actualmente del comedor? Y nosotros acá, donde es mi casa, hacemos merienda y olla, hay días que damos hasta 200 porciones de comida y tenemos anotados 225 chicos para la merienda. Lo pudimos anotar este sábado que pasó, que hicimos un día del niño, con distanciamiento, todo como corresponde, hicimos un balance de la cantidad de chicos, y anotados teníamos 225 chicos, más los que no teníamos anotados. Así que fue algo que salió muy lindo y nos llena el corazón, ¿no? Sin duda alguna. Te vemos muy emocionado, porque no es algo que todo el mundo tenga, la posibilidad de ser solidario. Digo, esto que vos ves en esta familia, ¿te ha tocado pasar de chico? ¿Has pasado necesidades? Por lo cual vos entendés lo que es estar quizás sin un plato de comida en la mesa. Y sí, capaz que por eso. Yo perdí mi viejo cuando tenía 11 años. Disculpad que me emociono. Es que es normal, Javier, es que eso habla de un gran corazón, ¿no? Porque si no, no podría ser solidario. La solidaridad nace en los recuerdos de lo que nuestros padres nos enseñaron, tal vez no la han pasado bien, no la hemos pasado bien de chicos. Y uno cuando tiene la posibilidad de hacer algo, lo hace desde ese lugar, porque genera empatía con el otro. Entonces viene de un muy buen lugar. Así que permitite emocionar porque eso es lo que contagia. Hoy hablamos del coronavirus que contagia. Bueno, nosotros queremos que se contagie también esto que vos tenés, esto que vos hacés con tu familia y que vos estás dando el legado y va a continuar, sin duda, el hecho de que la gente tenga ese sentimiento hacia el otro de ayudarlo. Así que nos llena de orgullo. Por eso queríamos hablar con vos. Esto es muy importante. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue dura? ¿Fue una infancia donde tuviste que aprender muchas cosas y hoy las estás reflejando? Sí, sí, fue muy dura y bueno, y yo no quise que mis hijos pasen lo mismo. Y esto ya viene de muchos años porque yo en el año 98 empecé en el club Manuel Alberti. Teníamos toda la semana 150 chicos de distintas categorías. Y fue siempre un trabajo de que los botines, que las camisetas, que los viajes, que la comida cuando íbamos a jugar. Y ahí fue el lanzamiento de todo esto, viste, que decidimos ponernos a laburar para los chicos, para los vecinos. Teníamos mucha gente necesitada, muchos chicos que venían exclusivamente a jugar para comerse su sanguchito, tomarse su vaso de leche. Y bueno, después de un tiempo, por razones personales o por no llevarme con gente del club, di un paso al costado y tomamos este emprendimiento de ayudar un poco a la gente. Claro, ayudar desde otro lugar entonces. Es decir, sabiendo las necesidades, tratar de buscar también ayudar y colaborar con esos vecinos. Ahora, realmente es una historia que habla de una trayectoria. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia, mi señora y mis tres hijos. Tengo dos nueras y tres nietas. Bueno, me imagino que ellos comparten la sol y aérea y que son parte de esa ayuda que vos necesitas todos los días para poder lograr ese objetivo. Todos los días, todos los días estamos todos codo a codo haciendo las cosas. Te mandé fotos, viste, que había lo que hacemos. Todo casero, no se compra nada. Se hace todo. Qué lindo. Todo en la casa. Sin duda, ¿no? Como si fuese una gran familia, porque ustedes acogen a todos esos chicos, a esas familias que por ahí la están pasando mal. Y ahora, Javier, ¿sabés qué? Quiero ser puntual en esto, digo. Tal vez esto ya venía antes de la llegada del coronavirus. Pero con la cuarentena, con la pandemia, ¿ustedes se vieron superados en cuanto a las cantidades de personas que tenían que asistir? No, sí. Ahora cada vez es como que falta un poco más. Estamos de a poco agregando. Tenemos la ayuda de un amigo que es concejal, se llama Iván Jordano, que está continuamente proveyendo cosas para acá, para los vecinos. No solamente comidas, entregamos lavandina, hacemos verdurazos. Hoy casualmente estuvo el camión de precios justo de... Claro, justamente es una posibilidad que vos le das a los vecinos para que tengan algo de esto. Pero además de lo que es la nutrición y eso que estabas hablando, digo, ¿hay algo solidario que tiene que ver con el abrigo? Y es el abrigo emocional, pero también el abrigo que necesitan, la ropa, el calzado, ¿puede ser? Sí, sí. También tenemos ropero solidario, con donaciones de cáritas de varios lados, de vecinos que donan para dar a otros vecinos. Lo implementamos cuando empezó el frío. Fue una idea de mi señora, implementar entre tantas cosas que hacemos. ¿Cómo se llama tu señora? ¿Cómo se llama tu señora? Si le mandamos un saludo grande. ¿Cómo se llama? Valeria, Valeria Taurín. Ahí está. Bueno, Valeria, que debe ser una de esas manos artesanales que cocina y que también abriga, entonces. Tenemos la suerte de tener mucha gente que nos ayuda, vecinos, amigos, no solamente nosotros, tenemos mucha gente también que está con nosotros para poder dar una mano. Claro. Bueno, ahora contame un poquito acerca de... Ustedes tienen la posibilidad de... Por un lado, lo veníamos viendo, es decir, dar la vianda, por así decirlo, también la merienda, ayudarlos con ropa, pero recién veíamos también en algunas fotos donde había una quintita, donde hay lugares donde también se dan otras cosas, que son como contenedoras, ¿no? Los contienen a los chicos, a la familia. Claro. En el merendero Lombú tenemos un lugar que... Un grupo de amigos de allá, de Lombú, que por eso empezamos merendero también en aquel lado. Pudimos, con la mano que nos dio Iván Giordano, poder hacer la perforación y tener agua para ir para la facilidad de fomento. Y nos donaron las semillas, todo hay quinta, hay quinta, todo se plantó con las semillas que nos donaron. Y decime, ¿y los propios vecinos cosechan y comen y disfrutan de lo que siembran? En cualquier momento ya se empieza a levantar lo que sembramos ahí entre todos, los vecinos de allá del barrio Los Perales, en la sociedad de fomento de Lombú. Y qué sembraron, o sea, ¿qué tiene esa huerta? Por ejemplo. Tomate, todo perejil, toda la verdura, hechugas, y vos, todo lo que te imagines, le tiramos ahí, le abonamos la tierra y con mis amigos de allá, que los voy a nombrar, que Roberto Campos y Leonardo Campos, que ellos están más o menos ahí, que levantamos la socia para que no se venga abajo, porque yo me crié en el barrio Los Perales. Imaginate que yo de los seis años vivo en Manuel Alberti, voy a cumplir 49, así que te puedo contar un montón de cosas. Bueno, justamente debe tener un sabor único, el hecho de poder cosechar lo que uno siembra, de llevarlo a la mesa, de saber que eso lo plantaron, lo regaron, y quizás difiere un poco del sabor comercial, que uno por ahí va a una verdulería y come algo así, y bueno, eso por ahí está tratado con químicos, pero el hecho de arrojar semillas, de mostrarle a los más pequeños cómo se realiza una huerta, eso tiene un sentido y un sabor muy especial. Claro, es muy lindo, es una cosa muy linda, y la verdad que lo implementamos ahora hace un par de meses, cuando pudimos hacer el tema del agua, porque antes había clases de arte, guitarra, un par de música, y a eso lo habíamos perdido todos en el chumbú, y juntando y hablando con amigos, lo pudimos volver a reactivar, así que de a poco le estamos dando vida a la sociedad de fomento, que es el barrio donde ya. Ahora llegó el coronavirus, lamentablemente, y supongo que, claro, eso los distanció un poco, pero no impiden que ustedes sigan soñando, ¿no? Digo, volviendo a esto del coronavirus, ¿cómo se están arreglando con el tema de los protocolos, el hecho de ayudar a la gente, pero también de cuidarla? Ustedes están teniendo todos los recaudos necesarios, ¿verdad? No, sí, sí, siempre eso, tenemos carteles acá donde hacemos la comida, la merienda, publicaciones, todo siempre lo que inculcamos es el distanciamiento social y usar barbijo, eso es muy importante para todos, alcohol en gel. Sí, ahora habías hablado que también colaboraban con los vecinos, pero digo, en el sentido de que les llevaban y los ayudaban con elementos de limpieza, que son súper necesarios ahora, como lavandina y esas cosas. Sí, hacíamos fumigaciones en merendelos, comedores, la iglesia, la policía, todos, todos lugares, digamos, que ayudan a la gente, nosotros lo ayudábamos a ellos también, que teníamos la posibilidad de llevarles una inspección, una lavandina, un kit de limpieza, para que ellos puedan enfrentar todo este problema del coronavirus. Javier, vuelvo al merendero, en realidad vuelvo al comedor, ¿te ha pasado que ha venido gente que antes no venía y que tal vez antes tenía otra situación económica favorable? Y que ahora, digamos, porque o perdió el trabajo, o no puede ir a trabajar por la pandemia, lamentablemente tiene que recurrir a ustedes. ¿Te ha pasado de hacerlo? ¿Les da como vergüenza? ¿Ustedes lo contienen? ¿Sí se da? Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho, gente que nosotros no pensábamos que iban a dar a la semana para alucinar un poco de comida. Ha pasado y sí, lo tratamos de hacer muy bien y contener, no pasa nada. Yo creo que estamos apostando todo. Sí, sin duda, es algo que... Nosotros no somos de sacar fotos, no importa mostrar la gente que viene a comer, ¿entendés? O viene a buscar lo que necesita. Nosotros mostramos el trabajo de nosotros. Eso es verdad, lamentablemente el coronavirus nos llevó a una situación complicada y que sin duda esto va a ser en algún momento un mal recuerdo, ¿no? Y vamos a acordarnos del 2020 como un año bastante conflictivo. Pero ustedes salieron adelante, pero ustedes salieron adelante, eso es lo bueno. Ahora te hago una pregunta en lo personal. ¿Cuándo llega la noche de ese día que has trabajado desde temprano con la comida, con que todo esté listo? ¿En qué pensás en los últimos segundos antes de dormirte? ¿Qué cruza por tu mente? Lo que pasamos en ese momento, ¿viste? Pasan distintas situaciones. Nos ha tocado que no alcance la comida. Bueno, buscamos la solución, le dimos un paquete de fideos, le buscaba la manera para que la gente por lo menos se lleve algo para que se pueda hacer un fideo con tomate, algo, ¿viste? Y se habla de muchas cosas, que cada vez precisamos más cosas, que cada vez hay más gente. Ya preparando la próxima, terminamos una y ya estamos pensando que vamos a hacer la próxima y así, ¿viste? Son distintas situaciones. Igual que con la ropa, los primeros días que empezamos con el prospero, venían 10, 15 personas y ya no quedaba más nada, ¿viste? Y ahora tenemos la posibilidad de estar por allá y por acá, mis sueros que son voluntarios de Caritas, me pueden ayudar con algo, me traen todo. Y ahora, gracias a Dios, tenemos el localcito que tenemos adelante con bastante ropa, ¿viste? Para que la gente venga y te lleve lo que necesita. Javier, es decir que hasta el último momento de tu conciencia, antes de dormir, estás trabajando, ¿eh? Porque tal vez tu cuerpo no está trabajando, pero tu mente sigue trabajando y sigue analizando. Realmente eso te persigue día y noche, la solidaridad, ¿no? Sí, sí, sigue buscando, ¿viste? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo viene? ¿Qué nos van a traer? ¿Qué nos van a donar? Yo antes de por ahí, ahora estoy con poco trabajo por el tema del coronavirus, pero por ahí me toca ir a hacer un trabajo y yo ya organizamos todo porque, ya te digo, no solamente yo y mi familia, somos un par de gente que elaboramos esto, estamos en esto. Ahora, Javier, mirá, vos sabés que a nosotros nos ven mucha gente, que hay muchísimas personas que comparten, que se asombran, que valoran todas las historias que contamos acá, ¿no? Y la tuya, la de tus vecinos, es una historia particular donde están ayudando a más vecinos. Entonces, digo, ¿hay algo que necesite este grupo de vecinos solidarios que les está faltando para seguir ayudando? Digo, ¿algo que estén necesitando y que se les dificulte conseguir para poder seguir ayudando? Y la verdad que todo lo que venga para hacer las comidas de mercadería, precisamos algo para cocinar, porque hacemos a leña la olla. Lo que hacemos la merienda, sí, lo hacemos acá adentro en mi casa. Tenemos una cocina, ¿viste? Y hacemos ahí. No sé, todo lo que sea para que nosotros podamos ayudar, bienvenido sea todo. Necesitamos algunas mesas, ¿viste? Porque armamos, no sé si viste la foto que armamos mesas, todo para que la gente venga a buscar su comida. Se necesita un montón de cosas en esto. Bueno, Javier, todo esto que vos decís, ¿cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto con vos o con tus compañeros? Digo, ¿cómo los encuentran? ¿Están en las redes sociales, por ejemplo? Estamos por hacer, no nos tomamos el tiempo de hacer eso, pero tenemos ganas de hacer una... Una página de Facebook, por ejemplo. Una página para mostrar todo esto y ver cómo lo manejamos. Bueno, pero por lo pronto, digo, te pueden contactar a vos a través de Facebook, ¿no? Para decirte, mirá, en el fondo de casa tengo este mechero que no lo uso y yo sé que ustedes cocinan a leña, les puede servir, se los regalo. O tengo, no sé, paquetes de fideos que compré y no los voy a usar, se los quiero dar a ustedes. ¿Está bien entonces así que se puedan comunicar con vos? Todo lo que sea para ayudar, lo vamos a tomar y ayudar. Lo que sea, mínimo que sea, para de chicos, para de bebés, estamos presentando patillas para chicos, un montón de cosas. No, 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 pasaría el programa para decirte todo lo que necesita para poder ayudar a la gente. Ahí está, bueno, vamos a hacer entonces el pedido formal. Todos aquellos que nos están viendo, que están entendiendo que son personas solidarias, como ustedes, son vecinos que decidieron hacer esto, bueno, que necesitan la ayuda. Y Javier, ¿estás en Facebook? ¿Tenés alguna cuenta de Facebook para que te encuentre la gente? Sí, pica Javier. Ahí está, pica Javier. Ya saben que todos aquellos que quieran ayudar, que sientan de corazón, que pueden darle una mano a este otro corazón solidario, pueden hacerlo. Ropa, calzado, alimentos no perecederos. Permitime que yo vaya haciendo una lista de lo que vos dijiste, como para pasar en limpio, tal vez algún mechero para poder dejar la cocina a leña. Me imagino que un día de lluvia, la leña mojada, hace que se demore toda la preparación. Por eso es importante tener eso. Y después, bueno, elementos no perecederos, mesa, silla, ¿todo es bienvenido entonces? Todo es bienvenido porque lo necesitamos para poder trabajar un poco mejor para la gente. Ya te digo, tenemos alguna ayuda de un amigo que tenemos, Iván Giordano, pero realmente la situación está muy brava muy brava y necesita conseguir las cosas. Bueno, Javier, nos queda muy poco tiempo, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero antes de irme, quería primero valorar el sentimiento solidario que tanto vos como quienes te ayudan, tu familia esencialmente, han marcado y realmente les deseamos lo mejor, que siempre tengan estas ganas, estas ganas, en realidad, de ayudar al que más lo necesita. Así que realmente te quería despedir de esta manera y si, bueno, querés reiterar el pedido, todo lo que necesiten, estos son los últimos segunditos que dejamos para que vos puedas decirlo. Como te dije, y también agradecer a toda la gente que nos ayuda, mi familia, mis amigos, a Iván Giordano, a Marcelina González, a Ricardo Redondo, hay mucha gente que no me alcanzaría el tiempo para agradecerles que nos están dando las manos también en todo esto. Bueno, y después que todo lo que venga para el comedor, el roperito, el merendero, todo va a ser bien recibido y bien distribuido por la gente que necesita. Sin duda alguna, porque parte ese compromiso de un corazón solidario. Gracias por tu emoción, gracias por tu acción y un saludo enorme para todos quienes colaboran con vos, Javier. Bueno, muchas gracias, José, y te agradezco por darme esta oportunidad de mostrar el trabajo social que hacemos por la gente. Sin duda alguna. Y lo hacemos al corazón. Estamos para eso, para reflejar estas historias tan lindas. Un abrazo grande, Javier. Bueno, allí lo teníamos. Javier Pica desde Pilar, desde Manuel Alberti, un corazón solidario con su familia, que se levanta temprano, que busca que los vecinos estén bien y no solamente con la comida, sino con el abrigo, con el calzado y también con la contención. Y estamos en épocas de cuarentena, en épocas donde realmente también es muy difícil todo. Así que si usted quiere ayudarlo, ya lo sabe, Pica Javier, lo encuentra en la red social, Facebook, y puede darle una mano a este comedor, a este merendero. Y si usted tiene o conoce a una entidad, a una institución que también la está peleando, que necesita, que quieren darse a conocer para que se conozca su trabajo, pero al mismo tiempo que podamos darle una mano, bueno, ya lo sabe, de 4469-7466-Vecinos Preocupados. Hasta aquí llegamos con todo este escenario en el que le mostramos una realidad más en Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello, nos encontramos prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias.